Los datos neoliberales, podemos mencionar Víctor Paz Extensoro, Jaime Paz Zamora, podemos mencionar Hugo Báncer Suárez, Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa. Ellos eso entregaban a empresas extranjeras. Esos recursos se iban afuera, no se quedaban en el país. Cuando se recuperan nuestros hidrocarburos, hermanas y hermanos, esos recursos se los utilizan aquí, en Bolivia, en beneficio de todos los bolivianos. Por eso se hacen obras, por eso se crean los bonos, el bono Juan Azurduy, la renta dignidad, el Juancito Pinto, el subsidio, el Carmelo, toda esa plata que antes se iba afuera, ahora aquí se redistribuye entre todos los bolivianos, entre todos los departamentos, entre todos los municipios. Por eso se están haciendo obras, por eso se ven las obras, por eso no hay tiempo siquiera para venir y entregar obras. Ese es el cambio, el profundo cambio en el desarrollo y en el progreso del país que se ha generado durante estos últimos 13 años. Por eso estamos aquí acompañando a nuestro hermano Evo, para entregar una obra más. Ahora estamos entregando, acompañando al presidente a entregar un puente. En este momento, presidente, yo quiero informarle, aquí en el departamento de Cochabamba, con su apoyo, presidente, estamos construyendo a través del FPS, porque el FPS puede construir rápidamente, estamos construyendo 24 puentes, hermano presidente, con una inversión de casi 65 millones de bolivianos en el departamento. Nunca se ha visto eso. El trabajo, el desarrollo, las obras, en el pasado no existían. Ustedes saben, hermanas y hermanos, las personas que tienen más de 40 años, que han vivido el anterior periodo neoliberal, saben que en el pasado, en ese periodo neoliberal, no habían estas obras. No se hacían ningún tipo de obras. Nunca venía un presidente aquí. ¿Cuántas veces ha venido el hermano presidente? Ha venido muchas veces. Entonces, hermanas y hermanos, fíjense cómo ha cambiado el país. ¿Qué diferente es el país? Hoy los municipios son importantes, porque hay necesidad de que a través del trabajo municipal, se logre el desarrollo departamental y el desarrollo nacional. ¿Cómo ha cambiado el país durante estos últimos 13 años? Por eso es que hay que seguir luchando por el proceso de cambio. Hay que luchar contra la mentira de la oposición. Mienten, mienten, mienten. Pero la verdad, hermanos, va a vencer siempre. Eso es lo que estamos haciendo, hermanas y hermanos de la provincia, de Aiquile fundamentalmente, ahora que estamos aquí. Vamos a seguir trabajando. Gracias, alcalde, por la invitación. Hoy es un puente más, pero en el futuro se seguirán entregando. No sé si el hermano presidente vendrá las 14 veces aquí para entregar todo. El alcalde me ha gestionado a mí otro puentecito. Ya le he dicho al alcalde, yo creo que me voy a prostituir, pero se lo voy a hacer su puentecito al alcalde. En Santa Bárbara. No sé por qué están aplaudiendo. ¿Por qué vamos a hacer la obra o por qué me voy a prostituir? Pero bueno, hermanas y hermanos, con esfuerzo, sacrificio, amor por nuestra tierra, cariño por nuestra amada Bolivia y por seguir con este proceso bajo el liderazgo de nuestro hermano Evo 2025. ¡Que viva Aiquile! ¡Que viva! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! La obra fuerte porque parece que no han desayunado. ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Que viva! Gracias, hermanas y hermanos. Bueno, Sinchita Pune, Taz de Aicuna. A ver, Baita, Chagui Pailas. A ver, Tuco y Japarina. ¡Evo! ¡Evo! ¡Baita! A ver, Sinchita. ¡Evo! 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 Bueno, Junanta, Jari, Jepitanta, Guajari Sunche. Napaiguri, Spallata, Jari Sunche, Jari, Federación Departamental, única de trabajadores campesinos, Nisjaman. Johnny Pardo, hermano Johnny Pardo, para la Riva Sunche. ¡Maita, Chagui Aplausos! A ver, Sinchita Pune, Taz de Aicuna, Cachun. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Y hermanos, presidente del Consejo Municipal y por su intermedio entero, Consejo Calespa, Inayata, Ujato, Napaigui, nuestro asambleísta departamental por la provincia Campero. Y, Ujato, un saludo para nuestros ejecutivos, ejecutivos provincial, provinciala, regionales, regionalas. Y, hermanos, 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 como Ñaja, Nisjargancuña, Jina, Jotuchazjas, Zesibina y Kichichpa, hermano, presidente, Max Nengmanta, Maygenchka y Obrata. Pero tal vez, compañeros, Walexkan, Mantumpay y Aririna, y Martín Kunangra, Zesien, Obracia y Amuchan. Nyanpasta y Maraigoma Cargacho. Hermanos, Nyanpasta y Maraigota, Furiskanchi, Chakipi, Yakusuan, Apachikon, Apachikon, Lakapi, Incomunicados, situación boliviarsta, carga grave. Pero, sin embargo, a pesar de eso, a nivel internacional, casi, casi campeones, Kanchi, en la corrupción. Y, Charimanache, hermanos, Kanchi, subcampeones. Pero, Kunampitas, hermanos, y Manintas, derecha. Derecha, nin, tanta corrupción en el gobierno del MAS. Y, Martín, Chay, hermanos, a ver, Ucurina, Kahneman, estoy seguro que Zadius, Transmitishan, Canal de Televisión, Transmitishan, Nita, Murane. Es que, hermanos, Kai, gestión pi, mana, tapacunchu, ni, ma, corrupción, ta. Paiguna, gestión, ingo, pi, y, mainata, tapacanku. Hermanos, hay quileños, hay quileñas, testigos, cankichi, y, mainata, bloquiarganchi, por los recursos del tesemoto. Y, mainata, hermanos, purilganchi, chakitantakuita, la pasman, ñarachtantakus, goniwan, ñarachtantakus, bancerwan, perfectamente, y, mainata, purilganchi, se recuperanapa, chay, corrupción, su asjankumanta. Habión, biskraftas, ante el rukuskango, tesemotopi, beneficio, hamuskangwa, y, charimanacho, hermanos, hermanas. Cunarita, pucuna, canman, chay, chay, su asjankumanta, chay, corrupción, su asjankumanta, mas, casuna, carcel, picachan, chay, corruptos. Ni, ufo, hermanos, hermanas, y, mainata, panacorgango, paiguna. Pero, sin embargo, cae, gestión, ma, gencho, cae, proceso, de, cambio, para la cabeza, de nuestro hermano, Evo, entero, corruptos, hermanos, carcel, picachango, cachungu, mazmanta, mana, cachungu, mazmanta. Es que, cunampi, hermanos, mana, tapacunchu, mana, pacacunchu, ni, u, corruptota. Chay, reigotas, yo, sin prensaman, chay, reigotas, zunayachan, y, an, chay, reigotas, ni, banche, corrupción, axka. Nogapas, hermanos, disculpabais, por la expresión, sinvergüenzuramente, capuna, huyango, paranangupa. Y, compañeros, manichanguta, desde quechus, Santa Cruz, Monteropi, decidís, chay, mantapacha, orgánicamente, de que, hermano, Evo Morales, continúa, nanta, la cabeza, como candidato, del movimiento, al socialismo, derecha, preocupa, coita, gallaren. Y, chay, mantatas, hermanos, y, achanay, y, chay, chay, entero, mundutáñaco, reigachamunco. Tucuiladupi, jacamunco, tucuiladupi, huagamunco, cunampis, caegñampax, semanapis, sucrepi, zoakun, uva, asamblea internacional, maiganchus, de corte interamericana, de derechos, derechos humanos, chaimampis, dilangutá, huagach, mala suerte, engupiuan, hermanos, ni tiempo, pisa, acompañanchu, paigunata, marchanangu, casca, viejargangu, sucrecama, chay, pagarin, libipara, egamun, chiri, egamun, ni marcha, fio, singuchu. Hermanos, hermanas, chay, raigus, mana, allinzo, actinchexan, ni tatadius, psa, acompañaban, chichu, hermanos. Compañeros, maimampis, zichuncu, imatapis, suachuncu, mana, hermano, Evo, morales, cho, pai, ni wanchih, noga, candidato, caimorani, sino hermanos, noganchex, como organizaciones, ninchex, hermanos, nuestro hermano, Evo, morales, es el líder indiscutible, a nivel, nacional, internacional, y además, hermanos, mana, pae, aquelacho, zichuchisha, yanka, y ninta, durante los trece años, conan trece años, curaxituña, yankashan, gobiernopi, durante los trece años, curaxito, hermanos, hermanas, yankan, desde las cuatro de la mañana, hasta chaupituta, pasa y cama, maygen, aguanta, su mancho, ajanata, noga, macre, enicho, hermanos, pero, noga, javashaeban, tal vez, hermano, Evo, cuskan, fiesit, yus, chacan, man, chachare, aguantan, man, es, noga, haygo, organizaciones, toku, reiko, porque, hermanos, iskai kutikin, zapagarin, madrugar, entonces, hermanos, verdaderamente, tatadius, ninchis, churapuan, cha, nuestro hermano, Evo, maygen, chus, bolivia, suyinchis, tañampama, orjonampa, llancanampa, y curampitas, hermanos, federación, jinano, gaigups, analizar, nico, a ver, maygen, ca, candidatotas, ya, de todos los binomios, japinakum, man, hermano, eboman, man, ni talones, nin, man, chayancucho, hermanos, chayamonga, con moral, ca, y man, y man, ni ca, y la obra, pero, hermanos, Jaime Paz Zamora, carga, presidente, chayamante, hermanos, vicepresidente, carga, Carlos de Mesa, vicepresidente, callargata, Vistorugo, Cárdenas, chayamante, chayuáquen, candidatos, igual, hermanos, chaybol, chayamantata, canco, autoridades, cargango, en su momento, y matazo, argangu, ni marzo, argangucho, con ancha, mustingo, compañeros, nispa, no ga, presidente, ca, chasper, hermanos, man, ni marzo, arganicho, pero, con anzoaza, bifia, y nip, es, y, tín, Jaime Pazza, crees un mancho, imposible, compañeros, man, engañabas, un chayraigo, hermanos, verdaderamente, no gaigo, ni go, mas camuchungo, líder, ninguta, paiguna, man, capuncho, líder, paigunasta, derechasta, jasi, manacacha, huacuchanco, hermanos, y chaynesta, hermanos, no creen, hermanos, está garantizado, la gestión de nuestro hermano, presidente, 20, 25, como gobierno, compañeros, continúan, AMPA, mayrenchos, Bolivia, suyanchista, ñanpama, siga, tangan, AMPA, y siga, abrazo, beneficio, abanchipa, hermanos, hermanas, y los ganchistas, y anapananches, tía, desde, Maypichaca, Xanchis, Chaimantapacha, propuesta, sugerencia, y al mismo tiempo, trabaja, y cisma, hermanos, hermanas, entonces, hermanos, muchas felicidades, provincia, campero, municipio, ayquile, mayrenchos, obratábanse, y siga, ñanpama, sin acacho, un cuscamante, hermanos, hermanas, tucu, chanay, pajiana, pariray, chis, nita, viva la provincia, campero, viva las organizaciones sociales, viva el proceso de cambio, viva el hermano Oro Morales Aima, gracias, hermanos, hermanas. Chayla, Jajinamanta, Parlariz, Pacario Banché, Jari, Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos, a ver, Tapurizunches, Maita, Regional, ayquile, Maita, Jaber, Tajaricuna, Gachun, felicidades, Caipi, Presente, Gachango, Paigunapis, Regional, Quiroga, Paiguna, Presente, Yata, y Organización, Wormi, Cunamanta, Maita, Jaber, Caillapitas, Carishango, Aver, Entero, Tajaricuna, Gachun, Maita, Municipio, Ayquile, Felicidades, Cunanta, Caris, y Curichispa, Carishunche, Acha, Taquigunas, Cajunata, Cajregión, Nisjamanta, Carnavales, Caillamushan, Niaichari, Carnavalestas, y Curishunche, Tocarispa, Caringango, Profesores, Música, Nisjamanta, Diferentes Unidades Educativas, Cajunamanta, Y Zikurishunche, Cajcultura, Nisjata, Cajpasta, Tukuitas, Llaricuna, Gachun, Sinjita, Cajarinapa, Baitas palmas, Baitas palmas, Le doy bienvenida, Señor Presidente, Le doy bienvenida, Señor Presidente, El pueblo de Aiquilé, Aquí está presente, El pueblo de Aiquilé, Aquí está presente, El lema del Evo, Siempre está bajando, El lema del Evo, Siempre está bajando, Por la gente pobre y a todo dar, Por la gente pobre y a todo dar, Otra vez alegres, Otra vez de nuevo, Otra vez alegres, Otra vez de nuevo, Bailar carnavales, Con mi hermano Evo, Bailar carnavales, Con mi hermano Evo, El lema del Evo, Siempre está bajando, El lema del Evo, Siempre está bajando, Por la gente pobre y a todo dar, Por la gente pobre y a todo dar, Oigan compañeros, Oigan compañeros, Oigan compañeros, Oigan compañeros, Ahora pediremos, Más obras de nuevo, Ahora pediremos, Más obras de nuevo, El lema del Evo, Siempre está bajando, El lema del Evo, Siempre está bajando, Por la gente pobre y a todo dar, 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 El lema del Evo siempre es trabajar Por la gente pobre y a todo dar ¡Evo! 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 ¡A ver que la dupi! Bueno, muchas gracias hermanas y hermanos Un saludo hermano gobernador del departamento de Cochabamba, Iván Hermano alcalde de Chile Hermano ejecutivo de la única del departamento de Cochabamba Concejales, asambleístas departamentales A todas y a todos Con esta vestimenta Me siento Walter Delgadillo de Chile ¿Qué falta? A Walter Camacho Estamos nuevamente visitando a Chile con motivo de entrega de este puente Así están nuestras obras en toda Bolivia Alguien decía que ahora van llegando obras porque Hemos cambiado la matriz económica de Bolivia Recuperando o nacionalizando nuestros recursos naturales Pero también las empresas estratégicas del pueblo boliviano Y nuevas empresas, nuevas industrias Hemos ampliado el aparato productivo Y por eso Bolivia va creciendo económicamente De verdad Tenemos tantas obras, miles de obras Alcalde decía Siete obras para entregar Otras siete obras en construcción Alcalde si quiere más obras Termina las siete obras Y mayor va a haber más obras Aprobado Entonces todavía no hay colegio para Quiroga Si no tiene que terminar las siete obras El tema del hospital Empezaremos del malo Como autoridad de electas Nuestro tiempo es limitado Sin embargo Hace tiempo aprobado la construcción del hospital Mediante la alcaldía Y yo no sé si es el alcalde o los técnicos de la alcaldía Han ampliado Porque había un proyecto Con presupuesto definido ¿Qué tiempo hubiéramos terminado? Pero amplian Y ahí se ha arruinado todo Ya no es culpa del gobierno nacional No es culpa del programa Bolivia Cambia Sino algunos técnicos tal vez Perjudicaron la construcción del hospital Hemos terminado tantos hospitales Hospitales de segundo nivel En un año y medio Grande Veanlo en Riberalta Y puedo mencionar Muchos departamentos Muchos alcaldías Aquí nada y nada Saben hermanas y hermanos Entiendo la palabra del compañero dirigente Para que el gobierno termine Es algo ilegal Como una irresponsabilidad O responsabilidad En temas legales Vienen procesos Desde el momento que llegamos Dijimos al alcalde Usted tiene que terminar Con su plata Seamos sinceros Y responsables Como algunos técnicos O exalcaldes Perjudican El desarrollo de un pueblo Quiero que sepan todos Cuando un proyecto Está aprobado Con monto definido Eso no se modifica Cuando se modifica Se paraliza Y repito nuevamente Pueden ver Responsabilidad legales Si se trata de aumentar No se si esta investigación Sobre la administración De antes Quiero decirles Hermanas y hermanos La alcaldía Tiene que ver Me decía Fedecomiso Si podemos garantizar Fedecomiso A la alcaldía Para que termine El hospital Lo que si queremos Decirles hermanas Hermanas y hermanos Una vez que termine El gobierno nacional Va a garantizar Todo el equipamiento Al hospital De aquí Somos como más De 20 millones De bolivianos Hermano alcalde En vez de esperar Una fundación Vas a perder Un cierto tiempo Eso si Si se tramita Un préstamo Del gobierno nacional Para terminar La infraestructura Eso se termina Rápidamente Y nuevamente Quiero decirles De manera muy sincera Responsable Terminado No vamos a pedir Ni un centavo Del gobierno Municipal Departamental Para equipar Nuestro hospital De aquí Esto está en manos De la alcaldía Para que pueda Terminar rápidamente La forma De como Ejecutar Esta conclusión Del hospital De aquí Y para nuevas Autoridades Nunca cometan Esos errores Repito nuevamente Se presenta Se hace el proyecto Se revisa Técnicamente El proyecto El proyecto Está aprobado Con un monto Definido Eso no se altera No se cambia Yo puedo pensar Si ya está aprobado Aumentan el monto Con cualquier pretexto Y a veces Siente que es Como una Como una corrupción Eso Y eso es lo que Ha pasado acá En el hospital En la construcción Del hospital De Aijil Hermanas y hermanos Nos estaban informando Solamente en cuestión De puentes Del departamento De Cochabamba Habíamos construido Puentes En 41 municipios 218 Pequeños Mediados Puentes En el departamento De Cochabamba Desde el momento Que hemos llegado Con una inversión De 218 millones 304 mil Bolivianos Puentes Sumados Todos 13 kilómetros Además de eso Además de eso Lo que el compañero Iván Estaba anunciando Como 24 puentes Estamos anunciando Nuevos 24 Fuentes Con pequeño crédito Apoyando al compañero Iván Eso solamente En el departamento De Cochabamba Saben Hermanas y hermanos Por qué podemos garantizar Esta clase de actividades O proyectos Repito nuevamente Nuestra economía Va creciendo Crece Porque ahora Los recursos naturales Es del pueblo boliviano Pero no solamente Estamos con la nacionalización Ahora hemos empezado La industrialización De los recursos naturales En tema agropecuario En tema de hidrocarburos Litio En tema de minería Metálicos No metálicos Pequeños Medianos Y grandes Las semanas pasadas Hemos empezado Por ejemplo Ya La Industrialización Del hierro En Santa Cruz Eso qué significa Cuando termine Ya no vamos a importar Hierro de construcción Esa lámina de construcción Si no Vamos a abastecerlos Internamente Ya no vamos a importar Cemento Para la construcción De caminos Estado está terminando Dos fábricas de cemento Un privado Crucello Ha terminado ya En Santa Cruz Tenemos tres nuevas Fábricas de cemento En vez de comprar Asfalto O en vez de comprar Cemento de afuera Importar Eso va a terminar Las nuevas Construcciones De caminos Ahora Las nuevas Esperamos incluir Las ciudades También Ya no con asfalto Importado Sino con cemento Boliviano Eso que permite No haber fuga De divisas Por la importación De materias primas Para la industria Para la construcción De caminos Y cemento Perdón Pavimentado Rígido Llaman El cemento Dura más Aunque cueste Un poco más caro Porque importamos Asfalto Asfalto Mucha plata Se va afuera De Bolivia Importando asfalto Para construir Caminos Hermanos Y hermanos Por eso Y muchas razones La economía Boliviana Va a seguir creciendo Porque hemos empezado A dar el valor Agregado A nuestros recursos Naturales Quiero decirles A los compañeros De Chile Y todos Entre campesinos Cochabambinos Bolivianos Y todos los sectores Sociales No nos hemos Equivocado En Impulsar Un instrumento Político Que hace Mucha historia Si compañeros De Quiroga Compañeros De Torrecillas Regantes Diego Lagarto Ah perdón Lagarpampa Yo pensé Que eran lagartos Perdónen Tienen que escribir Muy bien Ahí dice lagarto Todos Hermanos Y hermanos Del campo Desde el 94 95 Se debatía Bastante En los sindicatos Agrarios El instrumento Político Mira como Ese instrumento Político Hace mucha Historia Sé que faltan Así como En la escuela Otros puentecitos Falta todavía Pero ahora Bolivia Tiene otra imagen En el mundo entero Alguien comentaba Que era nuestro Compañero ejecutivo La derecha Boliviana Los opositores Los ex compañeros De nuestro alcalde Quieren que fracasemos Pero no pueden Van a cuidar Con cuidado Con que se vuelque Nuestro hermano alcalde Tiene que controlar Las primeras veces Hermano alcalde Levanten la mano En vez de levantarse Este lado Levantaban Pero levanten bien El hermano Digo Poco Poquito Poquito Sacaban así ¿Qué pasa? Le digo Todavía no puedo Memorizar Aprender Ahora ya está Levantando Firmemente Muy bien Un aplauso Para nuestro hermano alcalde No estoy molestando Hermanas y hermanos Nuestra responsabilidad Como militantes Hermanos del campo En especial No solamente Es recuperar Nuestros recursos naturales Gente sana Honesta Si estaba en otros partidos Confundido Engañado Tal vez Se viene Como el alcalde No estoy protestando Antes A ver Antes del Noventa En el campo Todos eran Aljamaquis pues Todos y todos ¿Para qué vamos a engañarnos? Claro Pero Lamentablemente Ellos se derechizaron Ellos entregaron Nuestros recursos naturales Y las bases De todos los partidos Se han dado cuenta No No están engañando No están mentiendo Y todos se han venido Por ejemplo ¿Qué me dice a mí En el campo? Especialmente Cuando trabajamos Los abuelitos Antes de la rentabilidad Seguían siendo Aljamaquis Después de la rentabilidad No Aquí está cambiando Se han venido Los abuelitos Claro Han vivido 52 53 Seguramente Esa es la verdad Pero como ahora Va creciendo Nuestra economía Imagínense Hermanas y hermanos 13 años De nuestro proceso De cambio De los 13 años 6 años Primero En crecimiento económico En toda Sudamérica Eso nunca se ha visto En la vida Cuando Bolivia Era primero En algún rumbo Nunca Nunca ha sido primero En la presencia De la mujer En la asamblea Legislativa Plurinacional Segundo En todo el mundo En Bolivia Segundo En temas de inversión Con relación al PIB En energías Alternativas Primero en el mundo En porcentaje Ese sorprende al mundo Y estos resultados Hermanas y hermanos De Chile Yo siempre digo No es regalo de Evo Es nuestra unidad Unidad En base a principios En base A nuestra ideología Unidad En base a un programa Y esa unidad Ahora ha demostrado Al mundo entero Que Bolivia Tiene mucha esperanza Nuestro modelo económico Debatido permanentemente Nuestra constitución Con motivo De la llegada De la Convención Interamericana De Derechos Humanos A Sucre Nuevamente se ha debatido De la constitución Política del Estado Hasta europeos Todos dicen En la parte social En nuestra constitución Es la más avanzada En todo el mundo Una vez a mí Se me acercaron Los europeos Especialmente Alemania Y me dice Presidente Evo Su constitución Es mejor Que nuestra constitución En tema de derechos Nuestra constitución No solamente Defiende los derechos Individuales Personales Los derechos Derechos colectivos Los derechos De la madre tierra Los derechos Del pueblo Y no como algunas Constituciones Solo defiende El derecho Del sector Privado Sector Sistema Capitalista Acá es Del pueblo Pueblo Una profunda Diferencia Y esos programas Y proyectos Sociales Han permitido Reducir No sé si ustedes Algunos deben estar Escuchando La semana pasada Periódicos Chilenos Sorprendidos Por el crecimiento Económico Y por la reducción De la pobreza Otro periódico De Estados Unidos Alabando Nuestro modelo Económico Otro periódico En Argentina Página 12 Valorando No dice Evo No dice el gobierno Sino Su evaluación Otro Le digo Hermanas y hermanos Quienes desde el primer momento Hemos impulsado El instrumento político Debemos sentirnos Orgullosos Del MAS y PSP La derecha ¿Qué quiere hacer? Ah, este es masista Nos quieren avergonzar ¿Cómo podemos avergonzarnos De nuestro instrumento político? Datos por ejemplo Repito nuevamente En 180 años En el PIB Producto Interno Bruto Nos dejaron con 9 mil millones de dólares En 180 años Eso hemos recibido 13 años 31 mil millones de dólares Del PIB Sumados Más de 40 mil millones de dólares Del PIB Al 25 Al Bicentenario Mínimo Mínimo Vamos a tener Más de 50 mil millones de dólares Del Producto Interno Bruto ¿Cómo no podemos sentirnos? Quienes hemos impulsado Este instrumento político La renta petrolera La renta petrolera En tiempos neoliberales Ellos estaban 20 años 3 mil millones de dólares Nosotros en 3 años 37 mil millones de dólares Gracias a la nacionalización Y eso es gracias a nuestras marchas Y por eso van llegando obras Pequeños, medianos, grandes Si no con qué plata Podemos atender las demandas La nacionalización De los hidrocarburos Del primero de mayo Del 2006 Ha sido tan importante Y gracias a nuestra plata Habrá bonos y rentas Y ahora Hermanas y hermanos Vean ustedes Qué está pasando en Argentina Qué está pasando en Brasil Hasta el Ministerio de Trabajo Cerraron Ya no hay Ministerios que defiendan A los trabajadores Saben hermanas y hermanos Yo estaba revisando Algunas informaciones de Brasil Candidatos Qué dijeron Del actual gobierno de Brasil Yo voy a entregar Armas A los terratanientes Para que maten indígenas Esa es la mentalidad Imagínense Claro Intentaron el exterminio Del movimiento indígena Durante la colonia Inclusive durante la La república Esa mentalidad sigue vigente Entrega armas Para que maten Del movimiento indígena Un diputado Que dijo Si quieren ser indígenas En Brasil, ¿verdad? Si quieren ser indígenas Vayanse a Bolivia Imagínense No estamos mintiendo En Argentina Así como tenemos Nosotros Bono Juancito Pinto Renta de dignidad Bono Juana Zurdoy Todo le eliminó El actual gobierno Qué bonos Qué rentas Además de eso Con semejante Endeudamiento Al Fondo Monetario Internacional Aquí no manda El Fondo Monetario Internacional ¿Quién quiere el Fondo Monetario Internacional? Para todo el mundo Privatización 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 Los gobiernos del pasado Se sometieron Al Fondo Solo hablando Nuestra refinería De Cochabamba Y Santa Cruz No me acuerdo exactamente Tal vez Iván recuerda Le ha dicho Te vamos a dar Crédito No Donación Nada Crédito Creo como 40 millones De dólares Siempre y cuando Que privaticen Las refinerías De Cochabamba Y Santa Cruz Están los documentos Hay Y nosotros Hemos recuperado Hemos nacionalizado ¿Y qué nos decían? Si hemos Presidente No va a haber Inversión No va a haber Cooperación Y el 2005 ¿Cuánto era la inversión? Apenas 600 millones De dólares En 2005 Y casi promedio Cada año Ahora programamos 2 mil millones De dólares De inversión De 600 millones A 2 mil millones De dólares De inversión Entonces Hermanas y hermanos Como decía El compañero Van tantas mentiras Para desmoralizar Para confundir Eso es lo que hacen Hicieron Hermanas y hermanos Están llegando A obra Nuevamente Quiero decir Hemos cambiado Las políticas Económicas Y eso Nacionalizando Eso nunca Podemos olvidar Si volvieran Nuevamente Los recursos naturales A manos De las transnacionales ¿Cómo estaría Bolivia? Yo a veces pienso Si no se nacionalizaba ¿Cómo estaría Bolivia En este momento? Como siempre Cada año Dos presidentes Presidentes Cada año Un presidente Gobernadores Que nunca duraban Claro Tampoco tenían plata Para tener Porque la plata Boliviana Se iba afuera De Bolivia ¿Y cómo se iba La plata boliviana Afuera de Bolivia? Para las nuevas generaciones Para los chicos Para los estudiantes De 100% De ingresos En tema de hidrocarburos 82% Para las transnacionales Y 18% Para los bolivianos ¿Cómo Bolivia Podría tener plata? Es decir Que de cada 100 bolivianos 82 bolivianos Se quedaba Perdón Se lo llevaba Y 18% Quedaba Sería largo Comentales El debate Que tuvimos Con 8 técnicos Con ex ministro Del carburo Sobre el tema De la nacionalización Finalmente Hemos decidido Decisiones políticas Y ahora Tenemos la nueva bolivia Con mejor economía En Sudamérica Y en toda Latinoamérica Hermanas y hermanos Compañero Alcalde Me estaba invitando A jugar ¿No? La cancha Está lindo Terminado Tiene que mejorar El césped En un mes Se ha comprometido Un poquito He visto Del helicóptero Hay que mejorar Es cuestión de regar Y vamos a inaugurar De noche Como está iluminado Vamos a demostrar También Aquí está iluminado Nuestro estadio En Alquile Y aquí Hay una apuesta Depende de vos Ya En vez de que Acabes los 7 Los 7 Obra que tienes Tal vez no vas A terminar La próxima No sé Pero si aquí En un mes Jugamos Si jugamos De acá A un mes De noche En el estadio Si te ganamos No pidas obras Si me ganas Construimos La unidad De acertiva Para Quiroga Es que El alcalde Y el presidente Juega Todo el partido Son Normas Del palacio Hermanos Quiero Vamos a seguir Vamos a seguir apoyando No se preocupen Es nuestra obligación De ir trabajando Educación En educación Con estas palabras Queda inaugurado Nuestro pequeño puente Con el compromiso De seguir trabajando Unidos Por nuestra querida Bolivia Junta vecinal San Martín Junta vecinal El presidente Morales Está haciendo la inauguración Del puente vehicular San Martín Ubicado En el municipio De Aquile De la provincia Campero Del departamento De Cochabamba En este momento El presidente Se está trasladando A lo que significa Este puente Como ustedes Ha escuchado El presidente También Ha hecho recomendaciones Sobre todo Al alcalde De esta zona Para que Se tomen Las previsiones Necesarias Respecto Del hospital Que al momento Se tienen Las obras Paralizadas Asimismo Ha recomendado No solamente Tener previsiones Respecto De lo que es El hospital Sino también En la construcción De una nueva escuela Además De otras obras Sobre todo El riego El presidente Morales En su discurso También ha puesto Ha hecho Énfasis En que Se tiene que Fortalecer El riego En esta zona También Como habíamos Mencionado Esta zona Se caracteriza Por ser Una zona Eminentemente Agrícola Por eso La importancia De esta importante Obra El presidente Morales Está siendo Acompañado De los comunarios De esta Póbulosa Zona De San Martín Aquí En alquiler De la provincia Campero Como ustedes Pueden observar La mayoría De la población Que circunda Por estos Lares Es productora Agrícola Los comunarios De esta zona Han manifestado A Bolivia TV Que este puente Tiene Gran valía Para Sobre todo Para acelerar Y para Pues fortalecer La producción Y Permitir Sacar los productos Por ejemplo De cebolla Papa Maíz Además De frutas Como la chirimoya El durazón De esta zona El presidente Morales Está haciendo En este momento Se está aproximando A este puente A fin De realizar Lo que va a significar El corte de cinta El descubrimiento De la plaqueta Y la charla Correspondiente Así Con estas imágenes Pues se ha dado Se da esto Que significa Una costumbre En la Bolivia Toda La charla Correspondiente Augrando Una duración Y rentabilidad Duradera Para que esta obra Que se ha construido Pues rinde Y brinde Los beneficios Para lo que fue Construido Bien Si hablamos De esta Importante obra Al momento Que se descubre En la plaqueta Pues podemos Decirle Que esta obra Ha sido ejecutada Con 2.156.105 bolivianos Una infraestructura vial Que beneficia A 541 familias De la red de producción De alquiler También asegura El tránsito vehicular Continuo Permitiendo Trasladar De manera oportuna Sus productos A los centros De abasto Los comunes Han manifestado Que prácticamente En la temporada De lluvia El río La crecida De este río En el que Pues se está Permitiendo La transitabilidad De este puente Pues se constituía En un En un río Impasable Había que Pues prenotar Hasta un día O hasta que Las lluvias O la crecida Del río Pues Aminore El puente San Martín Tiene 60 metros De longitud Una plataforma De 4 metros De ancho Cuenta con aceras Barandas Postes Y pasamanos De hormigón armado También presenta Defensivos Estribos Pilotajes Y 4 vigas De 30 metros Postesadas De hormigón armado Hay que resaltar Que esta importante Obra se tiene Pues también A los soldados Tiene el reforzamiento Correspondiente Como ya habíamos mencionado Es bastante agua La que llega A esta zona Esta obra Fue construida Con una inversión Total De 2 millones 156 mil Punto 105 Bolivianos Financiados Con el 90% Por el ministerio De planificación De desarrollo Y el 10% Por el gobierno Autónomo Municipal De Aiquil Y si hablamos De Aiquil Aiquil Es la primera sección Municipal De la provincia Campero Del departamento De Cochabamba Limita al norte Con la provincia Carrasco Al sur Con el departamento De Chukisaca Y al este Con los municipios De Omereque Y Pasarapa Al oeste Con la provincia Misque Cuenta con un clima Templado Y árido Con una temperatura De 18 grados Centígrados Su población Es de origen Quechua Y está distribuida En 95 comunidades Hemos sido testigos A lo largo De esta entrega A lo largo De esta entrega De puente Del puente vehicular San Martín Aquí en el municipio De Aiquil Nosotros Pues Vamos a dejarles En compañía De lo que significa El resumen De esta importante Entrega Acá En el municipio De Aiquil De la provincia Campero Del departamento De Cochabamba Gracias Permiso Acompáñanos Con el resumen De la provincia 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 De la provincia